Hola a todos y todas, y muy bienvenidos a la primera cápsula de entrenamiento sencillo y fácil de Tai Chi Shikō. Vamos a hacer primero un rebote que nos permite calentar el cuerpo para enfrentar después el ejercicio de Tai Chi Shikō. Recomendaciones Tranquilidad Relacación Y no vayas más allá de tus capacidades. Cuida que si en algún momento haces un movimiento que te causó dolor, no sigas, deja que pases, ¿no? O si te cansaste, bueno, difícil que te canses, pero puede ser. Descansa. Entonces vamos a empezar con el rebote, que es como estar en temblor. Bien. Separamos los pies al ancho de los hombros y relajamos las articulaciones, especialmente las rodillas, los hombros, las muñecas, y empezamos a rebotar. Es un ejercicio libre. Lo importante es que estén todas las articulaciones abiertas y lo hagas relajadamente. La intensidad puede variar de acuerdo a tu comodidad, pero es mejor un poquito más activo. Pon la tensión a los hombros. Pon la tensión a los hombros, mueve los hombros arriba y abajo. Y las muñecas. Y movemos todo el cuerpo, pero siempre rebotando, sin forzar. A un lado, al otro. Y esto puede durar un poquito más, un minuto, dos, tres, cuatro, cinco. También depende del tiempo que dispongas y tus posibilidades. Respiramos. Respiramos profundo. Sentimos el cuerpo por dentro. ¿Qué pasó? ¿Cómo se siente? Tal vez un ornilleo, tal vez una sensación de calor, de circulación. Cualquier sensación, préstale atención. Muy bien. Ok. Vamos a lo siguiente. Vamos a trabajar la inmunidad, haciendo golpecitos sobre puntos meridianos que están relacionados con la inmunidad. El timo, ¿no? El timo, la glándula de la inmunidad, que está localizado detrás del esternón, aproximadamente unos dos dedos de donde comienza el esternón. Esta buque tenemos acá, por detrás. Formas de activarlo. La mano en puño, la mano así, juntando todas las yemas de los dedos. Puedes usar lo que más te acomode. Y golpeteamos. Relajas el pecho. El timo, el sistema inmune, se apaga con las emociones negativas, ¿no? Entonces, cuando lo trabajamos activando, empieza a funcionar mejor y nos defiende de los agentes patógenos externos. Inhalamos. Relajas. Relajas. Un minuto aproximadamente. Otro punto que vamos a trabajar es el que despierta y activa la energía defensiva del cuerpo. Se llama barrera exterior. Localizado en la parte del dorso del brazo, doblando la muñeca desde la muñeca tres dedos al medio. Aproximadamente por ahí, el punto son chiquititos. Y lo abarcamos fácilmente con las manos en esta posición. Puede ser puño. O la yema de los dedos. Barrera exterior. Esto se nos defiende de los elementos externos patógenos. Vamos al otro lado. Tres dedos. Abajo. Golpeteamos. Realmente se siente una corriente muy agradable por todo el cuerpo. Este sistema recorre todo el cuerpo debajo de la piel. E irraya una energía defensiva que supera la superficie de la piel un par de centímetros. Vamos a tomar una respiración. Vamos a tomar una respiración. Inhalo. Ya prestamos atención a las sensaciones. Y ya está. Iniciamos entonces el trabajo del primer ejercicio de Tai Chi Chi Kung. Despertando el Chi. Las piernas un poquito flexión. Los pies están separados a la ancha de los hombros. Y subimos y bajamos. Lento. Lento. Sin esfuerzo. Sin esfuerzo. Cuando subimos, inhalamos. Y al bajar, exhalamos. El ejercicio entonces va activando la circulación por todo el cuerpo. Arriba abajo. Y calma. Tranquiliza. Vamos entonces al segundo ejercicio. Abriendo el pecho y el corazón. Lo que el nombre lo dice. Activa. O sea, actúa sobre corazón y pulmones. Vamos abajo. Subo hasta el nivel de los hombros y abro sintiendo cómo se expande el pecho. Recojo. Volteo y bajo. Lento. Sintiendo el movimiento. Muy atento. Inhalo. Largo hasta la extensión total de los brazos. Inhalo. Y exhalo. Recogiendo. Y bajo. Sigo exhalando. La respiración es larga. Inhalo. Sigo inhalando. Exhalo. Sigo exhalando. Si no te acomoda la respiración, hazla a tu medida. Y luego poco a poco lo vas a hacer bien. ¿No? Una vez más. Abriendo el pecho. Composición. De acá. Y acá. Y aquí terminamos. Muchas gracias por toda su atención. Y nos vemos en la siguiente cápsula. Y hasta entonces, que estén muy bien en sus casas o donde quiera que estén. tengan un cordial salud.